Hola, estamos ahora mismo frente a las Islas Palomino. El sonido que van a escuchar es el sonido que emiten los lobos marinos. Es una manera de protección. Es una belleza. ¡Qué espectáculo! Gracias a Dios por su creación perfecta y única. Escúchenlo. Suena como un estadio lleno de gente. Hola. Estoy feliz de estar aquí. Gracias a Dios. Miren los lobos marinos al frente nuestro. Miren este espectáculo. Miren, miren el show que nos está dando este amigo. Me están deleitando con su belleza, con su naturaleza. No me están hablando. Son muchos, 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 muchos. No huele muy bien, pero no importa. Lo importante es lo que estamos viendo. Gracias.